¿Por qué no te fijas? ¿Dónde vas? Lo siento, es que fue un... Ten más cuidado a la próxima, usa lente ciega Bueno, Rocio, mejor elijo reto Quiero que beses a Javier Hazlo ¿Te avergüenza que nos vean juntos? No, claro que no ¿Es que qué? Solo porque salimos a comer una vez ya significa que me puedes hablar cuando quieras ¿Me podrías decir qué está pasando contigo? Se supone que tenías que enamorar a esa idiota, no enamorarte tú Se sabe que a ti te gusta Javier, pero no es mi culpa que él no te haga caso ¿Pero qué crees, mi querida Elsa? Javier y yo apostamos para antes de vacaciones que tú te envías por él ¿Y lo logró? Vaya que lo logró Yuli, que te largues Sí, Javier, ya me voy Solo que no se te olvide pasar por tu premio a mi casa ¿Por qué no te fijas dónde vas? Lo siento, es que fue un... Ten más cuidado a la próxima, usa lente ciega Oye, te dije que fue un accidente, ¿qué te pasa? No me importa Profe, ¿puedo pasar? Es que no encontraba el salón y se me hizo un poquito tarde Sí, adelante Chicos, ella es Elsa, su compañera nueva Quiero que la traten muy bien Hola ¿Qué haces aquí sola? Estoy leyendo Pero ya no hay de leer estos tiempos Bueno, creo que yo sí Bueno, me presento, soy Rocío Hola Rocío, mucho gusto, yo soy Elsa Oye, ¿qué te parece si te presento a mis amigos? Gracias, pero no creo que sea buena idea Ay, claro que sí, ven, vamos Yo ni siquiera hice la tarea Hola chicos, les presento a Elsa, es mi nueva amiga Ay, qué milagro que tú haciéndote amiga de las raras Julie, no seas grosera Como sea Yo me voy, tengo mejores cosas que hacer Bueno, te presento a Andrés y Javier Hola, mucho gusto El gusto es mío Bueno, yo ya me voy Eso se puso bien aburrido Ay, ¿qué les pasa a todos el día de hoy? Bueno, ya sabes cómo son Pero bueno, yo también me tengo que ir Te espero en mi casa en la noche Elsa, tú también estás invitada si gustas ir Gracias Adiós Tus amigos son muy agradables Ay, no son tan molestos Ya los conocerás Y el día de hoy es perfecto Bueno, no creo que sea buena idea ir a esa fiesta Es que siento como que no les caí bien Ay, sí, sí iremos Será muy divertido Ya lo ves, estuvo increíble, la verdad Vaya, hasta que llegas Yo pensé que no ibas a venir Ay, ya llegué No me extrañes tanto ¿Qué haces? No, gracias No me voy a col Bueno, entonces ¿A qué vamos a jugar? Juguemos Verdado reto Pero Ese juego es para niños, ¿no? No como nosotros lo jugamos Elsa, comienzas tú ¿Verdad o reto? Bueno Elijo verdad Bien, Elsa ¿Con cuántos chicos has estado? Bueno, Rocio Mejor elijo reto ¿Ah? Entonces se reto Quiero que beses a Javier No, es que yo no Eso no Hazlo No quiero besarte Javier, eres un besado ¿Qué? Sí, era su reto ¿Viste? Es increíble que esa perdedora no te haya besado Es la primera que te rechaza No me sigas molestando No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué? Hola 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 Mira, creo que tú y yo empezamos mal Y no nos presentaron bien Soy Javier Pues yo soy Elsa El otro día miré que te gusta leer, ¿no? Ajá, y por lo que veo a ti también Sí, de hecho me gusta mucho Y tengo un buen lugar para hacerlo ¿Quieres ir? No creo que sea buena idea, ya casi entramos a clase No pasa nada, no llevo a cualquiera ahí, ¿eh? Déjame decirte Vamos Bueno, está bien Y este es el lugar Me gusta mucho ver los árboles y el cielo Tenías razón, este lugar es muy bonito Sí Y me gusta mucho venir aquí cuando estoy teniendo un mal día Pero hoy es un lindo día Creo que deberíamos irnos, ¿no? Ya está por llegar la maestra Sí, yo también digo lo mismo Oye En mi casa tengo un libro que de seguro te va a encantar Si quieres te lo puedo traer mañana Sí, me parece bien Igual podemos intercambiar libros Sí, perfecto Perfecto Oye, y también podemos ir al café Digo, si quieres Bueno, me parece bien Hey, tenías razón sobre este libro ¿Sabes, Soto? Javier ¿Te avergüenza que nos vean juntos? No, claro que no ¿Por qué dices eso? Bueno, es que me dio esa impresión No, no, claro que no ¿Sabes? Voy a ir a casa Es que tengo algunas cosas que hacer ¿Y no ocupas que te lleve? No, yo puedo irme sola ¿Estás segura? Sí, nos vemos mañana en la escuela ¿Y qué van a hacer el fin de semana? Hola, Javier Oye, ahí en la mochila traigo el libro que te dije que te va a gustar Vamos por él Te va a encantar, te lo juro ¿Y por qué piensas que me va a gustar? Por favor Bueno, lo siento, es que... ¿Es que qué? Solo porque salimos a comer una vez ya significa que me puedes hablar cuando quieras Por favor Ay, pobrecita No vayas a llorar, ¿eh, hermosa? ¿Qué fue eso? No sé qué le pasa a Javier Está loco No te preocupes, Rocío No es nada importante Mejor vámonos, ¿sí? Elsa ¿Podemos hablar? Ay, Javier, lárgate de aquí, ¿sí? Mira, Rocío, quiero hablar con ella, ¿sí? Está bien, Rocío, ahorita nos vemos abajo, ¿sí? Ay, bueno Mira, te quiero pedir disculpas por lo que acaba de pasar No sé por qué lo hice Mira, no te preocupes Solo dime por qué lo hiciste Mira, no sé, pero fui un idiota Y de verdad, perdóname Si quieres, mira, te puedo invitar a un café Para que me perdones Bueno, pero solo porque amo el café Ok Te prometo que no voy a volver a pasar Oye, voy a ir por un agua ¿No quieres algo? No, gracias Aquí te espero Bueno, ya vengo ¿Me podrías decir qué está pasando contigo? Se supone que tenías que enamorar a esa idiota No enamorarte tú A ver, no sé de qué me estás hablando Si el plan está marchando a la perfección Solo mira Por favor, Javier Te conozco demasiado Y sé que te estás enamorando de ella A ver, mira Lo que deberías de hacer es prepararte para perder Porque esta apuesta ya la gané yo Oye, es que Yuli tiene razón Yo nunca me imaginé ver con mis propios ojos Como una chica se te resistía Estás perdiendo el toque, ¿eh? Ay, por favor, cállense los dos Si yo quiero a esa mujer Va a estar enamoradísima de mí ¿Ah, sí? Entonces demuéstralo Haz que se enamore de ti Es pan comido Es más Para hacer esto es más interesante ¿Qué les parece una apuesta? Eso me interesa ¿Qué tipo de apuesta? Yo la voy a enamorar Van a ver ¿Qué? ¿Me extrañaste? Un poquito Mira, te traje ese chocolate Gracias Es un pescadito Pero miren quién tenemos aquí Pero si es el mismísimo Javier Y la mojigata de Elsa ¿Qué quieres, Yuli? Y déjala en paz No te preocupes, Javier No me importa lo que ella diga Ay, vaya que sí ¿Sabe defenderse tu noviecita? A ver, Yuli Yo no sé qué te hice Para que me estés hablando así Se sabe que a ti te gusta Javier Pero no es mi culpa Que él no te haga caso ¿Y tú crees que sí le gustas? No cabe duda que eres una tonta Yuli, por favor, vete Ya, Javier Dile la verdad De todos modos ya ganaste Lograste que esta idiota Se enamorara a ti ¿Pero qué crees, mi querida Elsa? Javier y yo apostamos Para antes de vacaciones Que tú te m***ías por él ¿Y lo logró? Vaya que lo logró ¿En realidad pensaste Que alguien como él Se fijaría en ti? Yuli, que te largues Sí, Javier, ya me voy Solo Que no se te olvide pasar Por tu premio a mi casa Mira, Elsa, nada de nada ¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme, Javier! Elsa, de verdad No creas nada De lo que te acaba de decir Yuli ¿Ah, no? Entonces son mentiras Las que dijo A ver, ok, sí Lo admito Así empezó Pero te lo juro Que ahorita estoy enamorado de ti Cállate No quiero saber nada De ti, Javier Por favor, perdóname ¡Suéltame! ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Y le podemos agregar también árboles? Oye, entonces ¿No irás a mi fiesta? Es que Yo creo que no, Rocío No me gustaría encontrarme Con ciertas personas Lo entiendo Pero eso ya pasó hace meses Además es mi cumpleaños Yo lo sé Y te lo juro Que sí quiero celebrar Tu cumpleaños Por eso, mejor ¿Qué te parece Si tú y yo vamos a comer el sábado? Bueno Pero iremos por pizza Sí Lo que tú quieras Porque es tu cumpleaños Ay, no Mira quién viene ahí No sé qué hace aquí, Javier Si él nunca viene a este lugar Yo creo que mejor me voy a dar No, no te vayas Demuéstrale que no te importa verlo Elsa, ¿podemos hablar? No, Javier Por favor, vete de aquí Mira, sé que no me vas a creer Pero lo que siento por ti es real Elsa, estoy enamorado de ti No conozco mujer más maravillosa que tú Y mira, sé que cometí errores Pero Por favor, perdóname, ¿sí? Pero Eso debiste pensarlo antes de apostar ¿No crees? Mira Como te digo Yo sé Y quiero que me perdones, Elsa Javier Nadie te obligó Pero es que Pero es que nada Jugaste con mis sentimientos Te burlaste de mí Ni siquiera te importó Cómo yo iba a reaccionar Cómo me iba a sentir Elsa, por favor, perdóname ¿Sabes qué? Ya no quiero saber de ti Ni quiero hablar contigo Con permiso, Rocío Nos vemos luego Tú te lo buscaste Elsa, no es como las mujeres A las que estás acostumbrado Es mucho mejor Así que si quieres que te perdone Vas a tener que hacer algo Más que una simple disculpa ¡Elsa! Elsa, por favor, perdóname, ¿sí? ¡Me equivoqué! Javier, ¿qué haces aquí, por favor? Baja la voz Te estaba buscando, sí Porque quiero que me perdones Me equivoqué, la... Estoy muy arrepentido Sí, dale una oportunidad Sí, está bien, Javier Te perdono Pero por favor, guarda silencio Sí, las personas se nos quedan viendo No me importa si están escuchando Si están viendo Yo quiero que me perdones Es lo único que quiero ¡Perdónalo! ¡Sí, perdónalo! ¡Perdónalo! ¡Perdónalo! Está bien, Javier Te perdono ¿Ya vieron? ¡Me perdonó! No puedo creer que estés haciendo esto Y qué pena Elsa, es que yo no te quiero perder Sí, esto empezó como un juego Pero de verdad estoy muy enamorado de ti Y no te quiero perder Quiero que estés conmigo siempre Si tú quieres Tú también me gustas mucho Pero por favor, no me vuelvas a lastimar, ¿sí? ¡Beso! 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 ¡Bésala! ¡Ya, bésala! ¡Gracias!